No sé lo que me pasa con mi mami Ya no como yo vuelvo esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Y dime, mamá, ¿y dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, mamá, ¿y dónde andarás? Ya no dije, ¿por qué? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, mamá, ¿cuándo volverás? Música 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 Música